Lo que hace antes de teta, pi Se viene a instalarme a pi Y por lo tanto, el campo magnético total, el equipado final Sería S más S, más este, ¿no es cierto? Entonces me queda 1 sub 0 I sobre pi A ¿Sí? Acá estamos 2 Más 1 sub 0, I sobre 4 A ¿Ya? ¿Puedo regar? ¿Puedo regar? Y finalmente Tengo entonces Que el campo magnético en el punto de toda la espiral Es igual a 1 sub pi más 4 Bueno, las sumas son 2 1 sub 0 I sobre 4 pi A ¿Ya? 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 Entonces Si Mira, las típicas preguntas de Ahorita, ahorita, listo ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Ya? Las típicas preguntas de BioZapal Ustedes siempre hacen como 2 tipos de cálculo ¿No? Serían 3 casos Eh... Primer caso es la barba O sea, se ve a la memoria ¿Ya? O sea, no hay por saber hacerlo Siempre saben que cuando hablan de una barba Ya Hay una integral construcción trigonométrica Para la depresión de BioZapal ¿Sí? Más fácil matemáticamente son los nuevos arcos ¿Ok? Ustedes ven según la longitud del arco De qué ángulo hasta qué ángulo te va a integrar ¿Ya? Y los típicos los combinan O los dan vueltas Por ejemplo aquí fue Se están rotadas ¿No es cierto? Se ve un poco acá Y dicen Pucha, sería medio difícil Pero al final son los mismos casos de acción ¿Ya? Tienen que hacer cuenta de la simetría Y en un tercer caso Así que Quizás no hay que robar nada Un llantea masía O sea, si se viene paro Y si quiere sigue haciendo llantear Y hay más tiempo Para hacer más ejercicio Lo raro Y que cuando está fuera del plano Que sería el caso Si tengo una espira Aquí por Cultura cerrada Y un punto P acá Entonces yo tengo ahí No sé No sé X Paso Esto es muy fácilmente en el servo Pero Según este método Al empezar a escribir estos vectores Empieza a agredir un poquito la visión de los... Ya sí quisieron hacer después Sí Pero bueno Con esto... Ah ¿Un plano infinito? ¿Un plano infinito? ¿Un plano infinito? No 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 La palabra infinita No 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 ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas chiquillos? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Quedo claro? ¿Eso todo esto? Lo que tienen que decir es... Tienen que hacer un ejercicio con calma... ...viendo... Ah ¿Por qué esto es así? ¿Ya? ¿Puedo verla acá? Ahora lo voy a tener va a ser el siguiente sistema Entonces voy a tener cuatro conductores o rectas muy largas Estas me he metido cuatro varillas conductoras en las siguientes posiciones Esta es la posición A, A Esta menos A, A Esta es la posición A, menos A Esta es la posición A, menos A Si tengo cuatro varillas formando un cuadrado, si me la hago A, no pongo nada así Lo que coloca dentro de la varilla es el sentido de la corriente Este ven arriba tenia una corriente 2I, F2I, I, I Ah esta, menos A Ya, entonces En los sistemas tengo esos cuatro conductores Acostume a hacer esto Tengo entonces cuatro segmentos muy largos, conductores de unos cambios muy largos Que cada uno tiene un cuadro de 2I, cuando digo menos que va hacia adentro O sea cruz significa que la corriente va hacia adentro de la risa, ¿verdad? Esta va saliendo de esos valores I, aquí va adentro con un valor I y acá va saliendo con otro valor aquí Si la intensidad negativa entonces no entra ¿Cómo? Porque ahí no sale Que la intensidad no sale Pero si esta negativa entonces Ah, eh No, no va a ser más fácil, o sea Menos que a todo Ya, esa es como la registración Como en el monito hay que tener valor Ah, ok, ok No influyen en el Ok Eh Entonces Tengo cuatro conductores Y vamos a tirar el campo magnético en el centro Ya Porque sabemos que cada conductor Como que una corriente va a tener un campo magnético Ya Eh Bueno Tengo una varilla, una recta Si calculamos lo que sea una recta corta, ¿no es cierto? Yo en la garantía pasada Hice el caso con la recta infinita Sería este caso, ¿no es cierto? Pero tengo cuatro de esos Inicial tengo que cuelar listadas, así como que se encontró Se puede hacerlo, pero Se dio un poco en verdad Y para hacerlo más rápido Voy a guardar hasta el susto Aplicamos Aplicamos ¿Qué cosa vamos a aplicar ahora? De ahí las P Esto sería como una materia para la tercera P O sea, que hizo Piosabat sorprendente también Lo más probable es, yo sospecho Yo creo que en la tercera P Y como van a meter Piosabat Y tienen que ir hasta el final Entonces la primera pregunta es una combinación de Piosabat Con la P Y tendrán que indicar las dos cosas quizás ¿Ya? Para poder juntar todo Porque la segunda es de Faraday Y la tercera es de 140 al termo Una RLC Ya, entonces Ley de Amp La cojo acá Si es que alcanzo a hacerlo cerrado Yo lo que tengo Si lo vengo en perspectiva Tengo Un segmento así ¿Es cierto? Infinito Es una vaga conductora Por ejemplo, que se tenga la corriente hacia allá Una corriente ahí hacia allá Pues habíamos dicho Porque la mano derecha Esto va a generar un campo magnético en el pase, ¿cierto? Que son circulaciones alrededor del cable Entonces yo puedo tomar el cable con la mano derecha, ¿no cierto? Pogarse en el sentido de la corriente En este caso se llama Y las líneas de campo van rodeando los cables, ¿cierto? Haciendo una circulación Entonces se van a poner una línea de campo magnético ¿Ya? ¿Dónde? Más o menos ¿Dónde? Bien así Por acá adelante del cable van hacia abajo la línea de campo Y para atrás van a subir Una circulación Alrededor del cable ¿Queda aclarar eso, no? Ya Pueden ver con la mano derecha Entonces Si yo invierto el sentido de la corriente La línea de campo van a ir a hacer otro lado, ¿cierto? En otro sentido Si yo... Ah bueno, y si yo empiezo a alejarme más La intensidad del campo empezó a disminuir ¿Ok? ¿Qué no puedo hacer acá? Ya Ya Entonces Si yo verifico la vista superior Si yo digo... Ya Este mismo cable Se lo tomo y lo empiezo a mirar de frente Tengo esto La cual es que va hacia mí Entonces ¿Cómo son las líneas de campo magnético? Hacen un círculo Alrededor de este cable, ¿cierto? Ya no es así Este sería una... Nunca me la haría de campo magnético Entonces Si van saliendo ¿Cómo serían los campos magnéticos? ¿Horario o antihorario? ¿Horario? Antiorario Antiorario Ese es el año, ¿cierto? Entonces En cada punto, ¿no es cierto? A cada punto de esta línea de campo magnético Yo puedo hacer un vector que uno tiene en el espacio Es que es tangente a la pulga ¿Ya? Entonces Tengo eso Vamos acá Yo tengo este segmento El campo magnético no ¿Para dónde iría? Este que está acá ¿No es cierto? Acá hacia abajo Este sería un número, ¿no es cierto? Después Este ¿No es cierto? Este ¿No es cierto? Acá hacia abajo Se fijan como esto es A y esto vale A ¿Cuánto sería la inclinación de ese vector? 45 grados Se puede ser que están agentes Los ¿No? Es muy diverso No, no, no... Tiene que ser así Eh... Vamos allá Vemos el 16 Para... Para... Para que tenga mejor ¿Queda claro eso? Si yo pongo una cruz ahí diría que va hacia adentro, entonces sería hacia el otro lado Primero, principio de sobreposición calculo para acá caso ¿Para qué caso? ¿Tenemos caso 1? 3 2 3 4 Entonces, caso 1 y ahora lo demás ahora te tomo ese condensado y tengo el siguiente